Bienvenidos a Caracas loca, donde cada segundo que pase es un abreboca. Si no sabes hablar, en la calle te chocan, vivimos en el malandreo, la delincuencia nos arropa. Se vende roca, también se vende coca, esta cipope peluche con su meñoca. Ve mujeres desnudas, también la ves en ropa, Caracas es la locura, andamos en una nota. El tráfico, el calor es el mismo de todos los días, igual la la creo, que te aplican los policías. Cuando camina de esta calle me vacilaba el matraqueo, al mismo tiempo en la esquina había tremendos peos. El beta es estar vivo hoy pa' respirar mañana, al recibir el nuevo día cuando abras la ventana. Sobrevivo en la ciudad, más peligrosa del mundo, aquí todo es una guerra, como en Inframunda. Caracas es hermosa, llena de peligros, donde abundan los delitos y homicidios. Y a pesar de toda la impunidad, que se livia diario en nuestra ciudad. Yo nací aquí, yo muero aquí, voy a guerrilla, de Caracas no voy a pirar. No voy a pirar papá, de Caracas yo no voy a pirar. ¿Quién no me conoce si rumbeo de lunes a lunes? Si te acercas a mí, lo que vuelo es a perfume. Los carros andan con mi música, todo volumen, bajando estos imbéciles de la nube. La mami rica andan pendientes de una gasolina. Si tú portas algo, te ponen a mamá vagina. Aquí todo el mundo anda pendiente, de coronar. Mata a la pobreza y con su familia celebrar. Ahora me vacilo, Caracas loca, desde mi vehículo. Quiero que te vaciles, esto es nuevo capítulo. En tránsito los vives, son tremendos ladrones. Te mutan una charla y te hablan de millones. Estas malditas ratas, no ayudan a nadie. Así la persona, esté botando sangre. La grúa que le dio el gobierno, los lambucos de la cobra. No ayudan al ciudadano, más vale lo más logra. Caracas, su hermosa, llena de peligro. Donde abundan los delitos, homicidios. Y a pesar de toda la impunidad, que se guía lleno en nuestra ciudad. Yo nací aquí, yo muero aquí, voy a guerrilla. De Caracas no voy a pirar. No voy a pirar, papá. De Caracas yo no voy a pirar. Vivo en la ciudad del peligro, de todos los asaltos. Los ladrones son ilícitos y se llevan los bancos en el oeste. Se habla diferente que en el este. En el norte y en el sur también. Parroquias que no miento. Una chamita de siete meses. Le metieron siete tiros a sus padres tan jóvenes. Le volaron el güiro. Después dicen que mis canciones son groseras. Le debería dar vergüenza. Grosera es Venezuela. Hablamos la realidad tal como está sucediendo. No estoy mintiendo, igual que yo lo está viviendo. Los viejitos protestan pa' que le paguen la pensión. Por todo el tiempo dedicado a nuestra nación. Los estudiantes están rebotados por el desayuno. La cosa es tan delicada que ellas plomearon a uno. Llegas de Caracas loca. Vívelo en carne viva. Cada día del año se pierden treinta vidas. Caracas, ciudad hermosa, llena de peligros. Donde abundan los delitos, homicidios. Y a pesar de toda la impunidad. Que se vive allá yo en nuestra ciudad. Yo nací aquí, yo muero aquí. Voy a guetriar. De Caracas no voy a friar. No voy a friar papá. Saludando al pueblo que me escucha. El Guarataro. Katia. Carapita. Propatria. Capitorio. Vento Salina. La Cota 905. La Junta. San Agustín. El Carmen. Cotiza. Mariche. La Dolorita. San Isidro. José Félix Riva. El 19. Carpintero. San Blas. Las Minas de Baruta. En Petal el Vita Alegre. El Sucre. El 12. El 5 de Julio. 24 de Julio. El Torre. San José. La Alcabala. 24 de Marzo. Biritu. Guarena. Tamarindo. Barrio Zulia. Las Lomas. Menca. La Clavellina. Guatire. Calvarito. El Boulevard. Así suena estos Caracas locas. Flow Mafia. Caracas. Ciudad hermosa. Llena de maldad. Ciudad hermosa. Llena de maldad.